Hola, buenas tardes a todos. Vamos a explicar el examen Selectividad Física de Madrid del año 2017, examen de julio, opción B. La primera pregunta dice que a partir de la ley fundamental de la dinámica, que supongamos que esta, fuerza igual a masa por aceleración, bueno, sumatorios de fuerza igual a masa por aceleración, pero en este caso es que hay solo una fuerza, que es la fuerza de atracción gravitatoria. Ahora, que deduzcamos la expresión de la velocidad orbital de un satélite que gira en órbita, en una órbita circular de radio R alrededor de un planeta de masa M. Bueno, pues la fuerza que existe, que en la gravitatoria sea igual a la masa del satélite por la aceleración que sufre, que como la trayectoria circular con velocidad constante será la aceleración centrípeta. Lo ponemos de esta forma, despejamos V y obtenemos la ecuación que todos conocéis. Bien, en el apartado B nos dicen que situamos un satélite de 21 kilogramos alrededor de Marte, con un radio, calcule el radio de la órbita circular y la energía mecánica del satélite si su periodo es igual al de rotación del planeta, que no lo dice, 24,62 horas, que evidentemente tendremos que pasar a segundos. Y vamos a tratar de deducir una expresión que relaciona el radio de órbita y el periodo. Bueno, hemos calculado que, o hemos deducido, que la velocidad orbital es igual a la raíz cuadrada de gm partido de R. Pero como la trayectoria circular, como ya hemos dicho antes, la velocidad será constante y será por lo tanto igual a espacio partido de tiempo. Dos pi R, que es la longitud de una circunferencia, y el tiempo, que será el periodo. Elevamos al cuadrado y obtenemos esta expresión. Y aquí ya podemos deducir, según lo que nos pregunten cada problema, despejar el periodo, despejar R, la masa del planeta, en fin, lo que sea, incluso la constante de gravitación, si no lo pidieran. Evidentemente pi no nos lo van a pedir nunca. Bueno, aquí en este caso nos piden el radio orbital, lo despejamos, sustituimos, calculamos, y estaría un valor de 2,04 por 10 elevado a 7 metros. Nos piden también la energía mecánica. Yo lo que he hecho es deducir esta ecuación que todos conocéis. La energía mecánica es la suma de energía cinética y potencial. Un medio de mv cuadrado menos gmm partido de R, pero en vez de poner v cuadrado, ¿qué podemos poner? gm partido de R. Operamos aquí lo que nos sale y obtenemos esta expresión, menos gmm partido de 2R. Sustituimos, calculamos, y obtenemos siempre un valor negativo, en este caso, menos 2,2 por 10 elevado a 7, julio. Segundo ejercicio. Dice, una fuente puntual de 3 microvatios, recordad, micro, para pasar a vatios tendremos que multiplicar por 10 elevado a menos 6, emite una onda sonora. ¿Qué magnitud física oscila en una onda de sonido? Pues la presión de las moléculas del aire. Es una onda longitudinal o traversal. Longitudinal porque la dirección de vibración de las partículas de aire es la misma que la de propagación del sonido. Y B dice, calcule la intensidad sonora y nivel de intensidad sonora. Yo no sé por qué estas dos magnitudes le han puesto un nombre tan parecido, que lo único que provoca es confusiones. A 5 metros de la fuente. Determine a qué distancia del foco emisor se debe situar en un observador para dejar de percibir dichos sonidos. Es decir, para que la intensidad que le llegue sea igual a la intensidad umbral. Bueno, pues la intensidad, sabéis que es igual a la potencia partido superficie, siendo la superficie la de una esfera, 4 pi r cuadrado. Lo sabemos todo, calculamos y tenemos un valor de 9,55 por 10 elevado a menos 9 vatios metro cuadrado. El nivel de intensidad sonora, beta, es igual a 10 logaritmos de i partido y sub cero. Siendo y sub cero el nivel de umbral de audición. Es decir, la mínima intensidad que como media somos capaces de percibir. De nuevo lo conocemos todo y obtiene un valor de 39,8 decibelios. Si nos dicen que nos tenemos que alejar para no percibir el sonido, la intensidad que tendría que llegarnos sería el umbral. Despejamos R, sustituimos, calculamos, obtenemos un valor de 488,6 metros. Es decir, nos tendremos que ir hasta esa distancia para no percibir el sonido de esta fuente puntual de 3 microbatios. Vamos al ejercicio número 3 del electromagnetismo. Siempre que hay algo del electromagnetismo es el tema más importante de física en segundo de bachillerato. Nos dice, una partícula alfa, núcleo de helio, es decir, dos protones y dos neutrones, inicialmente en reposo, se acelera a través de una diferencia de potencial de 5000 vatios, 5 kilovatios. Y entre en una región con un campo magnético de 0,3 teslas perpendicular a su velocidad, como indican estas crucecitas. Determine al penetrar en el campo magnético a la energía cinética adquirida por la partícula y el módulo de su velocidad. Bueno, en primer lugar decir que las cargas positivas se aceleran hacia disminuciones de potencial eléctrico. Por lo tanto, el potencial, la diferencia de potencial tendría que ser de menos 5000 vatios. Menos 5000 vatios. Vamos a demostrar que realmente se tiene que producir una disminución de potencial eléctrico. Aquí solamente está actuando la fuerza eléctrica, por lo tanto, el incremento de energía mecánica será 0. Es decir, incremento de energía cinética más incremento de energía potencial igual a 0. Es decir, incremento de energía cinética igual a menos incremento de energía potencial. Incremento de energía cinética igual a menos, y ahora incremento de energía potencial es igual a Q por delta v. Si esto tiene que ser positivo, delta v tendrá que ser negativo, puesto que la carga es positiva. ¿De acuerdo? El signo menos de aquí, se iría con este signo menos de aquí, y me queda positivo, puesto que se está produciendo una aceleración de la partícula alfa. Bueno, pues ya podemos calcular ese incremento de energía cinética, y como la energía cinética inicial es 0, ese incremento de energía cinética será igual a la energía cinética que tendrá la partícula alfa cuando llega a esta zona de aquí. Menos Q delta v, menos Q delta v, que ya digo que es menos 5000 vatios. ¿Cuánto vale la carga? Son dos protones y dos neutrones, por lo tanto la carga de dos protones, 2 por 1,6 por elevado a menos 19, y me da un valor de 1,6 por elevado a menos 15 julio. Evidentemente la energía cinética de cualquier partícula subatómica siempre es muy, 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 muy pequeña, puesto que la masa es muy, 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 muy pequeña. Módulo de la velocidad, lo despejamos de aquí, energía cinética con medio de mi v cuadrado, despejamos v, sustituimos, calculamos y obtenemos un valor de 6,92 por elevado a 5 metros por segundo. Tener en cuenta que siempre está el límite que no se puede traspasar de la velocidad de la luz en el vacío, 3 por elevado a 8 metros por segundo. Y pasamos a hacer el apartado b. ¿Sabéis quién es este? Rasputín. Fuerza magnética. En la mirada, fijaros que pinta de loco tenía el tío, ¿eh? Dice, calculemos que calculemos la fuerza magnética que experimenta la partícula alfa y el radio de curvatura de la trayectoria. La fuerza magnética, ¿sabéis que es igual al valor absoluto de la carga, velocidad, campo magnético, sen del ángulo que forma la velocidad y el campo magnético? Aquí lo conocemos todo y obtenemos un valor de 6,64 por elevado a menos 14 newtons. Pero si fijáis en el esquema, cuando llega aquí la partícula, sufre una fuerza hacia arriba. Por lo tanto, en el sentido positivo del eje Y, cuyo vector unitario es J. Por lo tanto, el valor total de la fuerza expresado materialmente sería 6,64 por 10 elevado a menos 14 J newtons. Radio de curvatura. Mv, qv, seno de alfa. ¿Qué queréis deducirlo? Esta expresión. Bueno, lo único que tenéis que hacer es esta fuerza, que es la fuerza ejercida por el campo magnético, ser igual a la fuerza centrípeta. Es decir, tendrías que poner qvb, seno de alfa, igual a mv cuadrado partido R. De ahí despejáis R y sostiene este valor de aquí. q, ya digo, en valor absoluto, puesto que podrían darse casos también de cargas negativas. Evidentemente no va a haber un radio negativo. Bueno, nos da un valor de 4,8 centímetros. Hasta luego, Raspotín. Vamos al ejercicio número 4, el penúltimo de óptica. Dice, una fibra óptica de vidrio posee un núcleo con un índice de refracción de 1,55. El núcleo, 1,55. Rodeado por un recubrimiento de 1,45. Esto de aquí, 1,45. Determine el ángulo mínimo beta que debe tener un rayo que viaja por la fibra óptica a partir del cual se produce la reflexión total interna entre el núcleo y el recubrimiento. Nos piden este valor beta, pero realmente ese es el ángulo límite. Y por lo tanto aplicamos la segunda ley de Snell, suponiendo que el ángulo de refracción es 90 grados. Seno de L, seno de R, N, N, N del recubrimiento, es decir, del segundo medio al que intentaría pasar el rayo, dividido por el índice de refracción del primer medio que es el núcleo. Beta, que es igual al ángulo límite, será igual al arco seno de seno de... A ver, a ver, aquí, ¿qué pasa en el recubrimiento, en el núcleo? Ah, claro, 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 claro. Esto es seno de R, esto es 90, seno de 90 es 1 y aquí está el 1, ¿de acuerdo? Ahí lo veis, ¿no? Lo veis, ¿no? Lo veis, ¿no? Vale, que me pensaba que se me había olvidado el seno de R. Bueno, pues en el recubrimiento 1,45, en el núcleo 1,55, valor 69,31. ¿Qué tenemos que tener en cuenta de aquí? Que en este triángulo, este ángulo es 69,31, este ángulo es 90 grados, y por lo tanto, este ángulo de aquí es 20,69. Aquí abajo lo explico. Y explico ahora la segunda ley de Snell a la primera refracción, aquí, a este punto. Seno de I, seno de R, N núcleo, N aire. N del segundo medio, N del primer medio. De aquí despejemos I, o lo que es lo mismo, alfa. Sería igual a arcoseno, de seno de R, N núcleo, N aire. Arcoseno, de seno de 20,69, 1,55, 1. Y nos da un valor de 33,2. Evidentemente, este ángulo tiene que ser mayor que este ángulo de aquí. Recordar que cuando la luz pasa de un medio a otro con mayor índice de refracción, la luz, el rayo, se acerca a la normal. Y nos queda el último ejercicio. Defecto fotoeléctrico y bastante fácil, parece. Para observar el efecto fotoeléctrico sobre un metal que posee una función de trabajo de 2,1 electrón voltio, inmediatamente antes de pensar en el problema, esto hay que pasarlo a julios. ¿Cómo? Multiplicando por 1,6 por el elevado a menos 19. Fijaros que aquí lo tenemos, 3,36 por el elevado a menos 19 julios. Se utiliza una lámpara de cadmio que emite en 4 líneas espectrales de distinta longitud de onda. Aquí tenemos la roja, la verde, la azul y la violeta. Evidentemente, cuanto menor longitud de onda tenga, mayor energía tendrá. Es decir, la violeta tiene mayor energía que la azul, esta que la verde y esta que la roja. La de roja, la de menor, energía. ¿Qué líneas espectrales provocarán el efecto fotoeléctrico en ese material? Bueno, pues habrá un color a partir del cual lo produzca. Imaginaros que a partir del azul, pues será azul y violeta. Imaginaros que a partir de la roja, pues será roja, verde, azul y violeta. Es decir, siempre de un número determinado hacia la derecha en este caso. Es decir, también que calculemos la energía cinética máxima de los fotoeléctrones si se utiliza la línea espectral azul. Bueno, lo primero que hacemos es utilizar la ecuación de I. No, no, eso es aquí. Vamos primero, estrabos de extracción, lo pasamos a julio y esa energía será igual a hc partido lambda. Despejamos lambda y obtenemos un valor de 592 nanómetros. Claro, cualquier luz que tenga menor longitud de onda provocará el efecto fotoeléctrico. Es decir, tiene que ser menor su longitud de onda de 592. Este es mayor, no. Este es menor, sí. Este es menor, sí. Este es menor, sí. Es decir, la luz verde, la azul y la violeta. Y ahora, utilizando la luz azul, nos dicen que calculemos la energía cinética. Y ahora sí aplicamos la ecuación de I. La energía de los fotones será igual al trabajo de extracción de la energía cinética de los fotoeléctrones emitidos. Despejamos la energía cinética, lo sabemos todo, calculamos y obtenemos un valor de 7,84 por 10 elevado a menos 20 julio. No lo he sombreado. Bueno, luego lo hago. Ya aprovecho para deciros que en este blog, selectividadjosecuenca.blogspot.com, podéis encontrar en formato PDF todos los exámenes que estamos colgando en el canal. Si os metéis en el blog, bueno, en primer lugar os recomiendo que lo pongáis en modo flipar, me flicar, flipar, algo así se llama, flipar me parece. Flipar, flipar, ¿cómo va a ser? Flipar, bueno, no me acuerdo. Probáis y ahí vais a encontrar todos los exámenes. Es decir, en una misma entrada vais a tener los exámenes del año 2017, 2018, 2019, 2020, y espero que durante muchos años podamos ir incrementando 21, 22, en fin, hasta que lleguemos a los 83, 84. Y vamos a ver el apartado B, último del examen. Dice que termine la longitud de onda de D, Brugli, asociada a los fotoelestrones con energía cinética máxima, utilizando la línea azul. ¿Podrían considerarse estos electrones como relativistas? Justifico la respuesta. Bueno, la longitud de onda de D, Brugli, es igual a H partido Mv. ¿Qué podemos hacer? Una vez que sabemos la energía cinética, calcular la velocidad e incluirlo aquí. Pero queda un poco más elegante si incluimos aquí la energía cinética. La velocidad es igual a raíz cuadrada de 2, energía cinética, partido masa. La masa la metemos aquí con Mv y me queda esta ecuación. Sustituimos, calculamos y obtenemos. 1,76 por elevado menos 9 metros, lo que es lo mismo, 1,76 nanómetros. Y puesto aquí apartado C, pues la verdad es que no sé por qué, porque no hay apartado C. Vamos a ver, ¿qué tal? Podemos considerar estos electrones como relativistas. Fijaros que su velocidad la calculamos y nos da un valor de 4,15 por 10 elevado a 5 metros por segundo. Esta velocidad está muy alejada de la velocidad de la luz en los vacíos. Recordar, 3 por 10 elevado a 8. Por lo tanto, no debemos considerar a estos electrones como relativistas. De todos modos, lo que hago yo es dividir esta velocidad por la velocidad de la luz y multiplicar por 100. Para saber qué porcentaje con respecto a la velocidad de la luz tienen estos electrones. Nos da un valor de 0,138%. Es decir, muy alejado de los valores que debe tener un electrón para considerar efectos relativistas. 70, 80, 90%, una cosa así. Este es un número penquísimo, bajísimo y por lo tanto no lo tendremos en cuenta. Bueno, y nada más. Suerte, hasta otra y cuidado con el bicho. Suerte, hasta otra y cuidado.